tuforo de bolsa.com, episodio 189. Damos y caballeros, muy buenos días, buenas tardes y bienvenidos a tu foro de bolsa. En primer lugar, ya sabéis cuáles son nuestros lemas, incluso en verano, en este día de calor, que son las 13, consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Pero ahora no tenemos el directo de los viernes, no lo tenemos precisamente por el verano, porque si no nos vamos a derretir. Primero demos la bienvenida a nuestro amigo Paco. Paco, buenos días, estamos por ahí, buenas tardes. Por aquí andamos Paco Pepe, muy bien, calentito. Vamos a recordar también que nosotros no somos asesores financieros, que no damos ninguna recomendación de inversión y este podcast solamente se dedica a la formación y a informar. Recordad que estamos en YouTube, que tenemos más de 500 vídeos subidos, bueno, y todas esas cosas que no voy a enrollarme porque es verano. Vale, la semana pasada estuvimos hablando del DAX y el IDA, ¿lo recuerdas Paco? Lo recuerdo perfectamente Paco Pepe, sí. Bueno, llegamos a una serie de conclusiones que vamos a recordarlas aquí muy rápidamente comparando esos dos índices, que era que en los últimos 20 años el DAX era más rentable como fondo indexado o como índice para invertir que el IBEX, ¿cierto? Cierto. Bien, ante eso los que nos siguen nos dijeron, oye, pareció bien el tema del índex, el tema del IBEX y el DAX, ¿por qué no hacéis alguna otra comparativa más? Y dicho y hecho, aquí estamos. ¿Qué es mejor que los dos grandes índices que hay que comparan dos continentes, en este caso el europeo y el americano? Y por eso estamos comparando. Vamos a comparar, si os parece o si le parece bien a Paco, el Eurostop 600 con el SP500. ¿Cómo lo ves? Lo veo perfecto, Paco Pepe, estamos yendo de menos a más. Dentro de nada estaremos hablando de los chinos y los japoneses, viendo también Taiwán, veremos también Hong Kong. Bueno, vamos a ver. Lo sí está claro, Paco Pepe, es una cosa que, como hemos comentado, vamos de menos a más. De menos a más es, primeramente, comparamos dos índices europeos. ¿Los países concretos? Sí, en este caso Alemania y España. También comentamos el Eurostop 50, ¿eh? Sabes tú que subimos un peldañito y comentamos el Eurostop 50 como índice que podría incluso superar, de hecho, lo supera al DAX 40. Es decir, salimos de España, hay mucha gente que no ha salido, vamos a ver, inversoramente hablando. Yo sé que la palabra no es muy válida, pero... Pero se entiende perfectamente. En tema de inversiones no ha salido del IBEX 35 o del mercado continuo español. Entonces, lo dijimos, claro, lo comprobamos y pudimos demostrar que, por ejemplo, el DAX 40 era mucho más rentable que el IBEX 35. Y también comprobamos y vimos que el Eurostop, que son las 50 empresas más grandes de Europa, es más rentable que incluso el DAX. Y ahora lo que vamos a hacer es trasladar, es decir, bueno, vamos a hacernos todavía mucho más internacionales. Y vamos a mirar el mercado americano. El mercado americano es más importante del mundo y su índice más importante es el Standard & Poor's 500. Pero claro, ¿cómo comparamos mercado americano con mercado europeo? Pues con su equivalente, el Estado 600 europeo. Ahí están metidas las 600 empresas más fuertes de Europa. Junto el Standard & Poor's 500 tenemos las más fuertes de Estados Unidos. Vamos a ver, son fuertes por capitalización, lógicamente. Y el Standard & Poor's 500 se le llama el índice de índice. Es decir, si ese se constipa, los demás cogen, vamos, no un catarrito, se cogen una gripe a vellar. Vale, ya lo tenemos claro. No has hecho la introducción. Al final nos dirás cuál es más rentable, que es de lo que se trata. Pero, así por encima, ¿qué empresas que nos suenen más o menos a todos forman cada uno de ellos? Por ejemplo, empieza por el SP500. Las 10 empresas más gordas del SP500, pues mira, sí que además cada una de ellas puede englobar a un DAX o a un IBEX, ella sola. ¿Qué me dices? Sí, por capitalización son brutales. Tenemos Apple, tenemos Microsoft, tenemos Amazon, Google o Alphabet, Meta, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, J.P. Morgan, Isaac... Para, para, que si no se nos va a acabar el podcast. Entonces, por cierto, de estas empresas, ahora que lo veo, tú las comentas todas las semanas en la línea de producción verde, las formas, ¿no? Normalmente yo me cojo las del NALDAX 100, que es otro índice, que es el índice tecnológico por excelencia de Estados Unidos, no tiene nada que ver. Algunas del NALDAX 100 también pertenecen, en este caso, pues el Apple, Microsoft, Amazon y Google y Meta. Las primeras. Estas las vemos todos los fines de semana. Y aparte de eso, añadimos alguna más. En total, analizamos 10 Tesla, también la analizamos. Por lo tanto, son 6 de las 10 del DSP 500 más importantes. Y además tenemos Navidia y Berkshire Hathaway. Esas son las que analizamos nosotros semana tras semana. Y ahora dime las que formas en el Eurostasis 100. A ver si me suenan tanto como esas. Pues hombre, chocolate habrás comido alguna vez. Sí, alguna vez. Aunque no es una empresa de chocolate nada más, la tenemos ahí como la principal. Es decir, equivaldría al Apple americano. Después el Total Energies, ISML Holding. Entonces esas ya no me suenan. Yo fuera de chocolate, para desayunar no me suenan. El VMH, que es el Louis Vuitton y Genesis Moet y tal. Por lo menos te hablan. Ah, el de Louis Vuitton, sí. Eso me he comprado yo algún bolsillo para mí. El de Louis Vuitton. Esa me gusta. SAP, que es una empresa alemana líder en software. Siemens. Sanofi. Unilever. L'Oreal. Y en décimo lugar, el Banco de Santander. Bueno, el décimo cuando estamos haciendo esto, que ya no sabemos por dónde irá. No, bueno. Sí, bueno, el décimo, estamos hablando de estos 600, dentro de las 600 empresas más importantes de Europa, pues, joder, tenemos una española, Banco de Santander. Sí, sí, pero fíjate que todas las que has dicho del SP500, me suena. Incluso si empleamos la lista, posiblemente las días siguientes también me suenen. Pero de estas que estamos diciendo, los de estos 600, me suena un poco. Hombre, vamos a ver, Paco Pepe, sí, sí, vamos. Bueno, a ti no lo sé, a mí me suenan todas. Menos, fíjate, una, la francesa, la de energía y petróleo, el total, también te suena. Y si empezamos una por una, te voy a la holandesa, HML, estas tres semiconductores, el equipo de producción de chips y componentes electrónicos, esa incluso la hemos puesto nosotros como ejemplo de inversión. Siemens, la hemos analizado. Siemens también. Bien, Sanofi, que es una empresa, es una empresa que es un conglomerado de empresas, y está enfocada a la investigación y desarrollo de medicamentos en el área de salud humana y animal. Unilever también es otra empresa anglo-nerlandesa, ahora no sé cómo se llamará, porque los neerlandeses van cambiando de nombre cada dos por tres, países bajos, no sé cuántos. Bien, pues estas son las empresas más importantes de estos 600. Claro, no son comparables, pero es que los siete magníficos, que son las FAMMAN, pues es que son brutales, que capitalizan tres billones la una, dos billones la otra, es decir, estamos hablando de billones con B, no americanos, sino europeos. Y eso es una barbaridad. ¿Y tú crees que el que un índice sea más rentable que otro depende de su historia, de su resumen histórico, de cómo ha ido evolucionando, si y no, por qué? Sí, hombre. ¿Por qué no nos haces un pequeño resumen, si te parece, en 30 segundos de cada uno de estos dos índices, Paco? Digo yo, si te lo sabes. Algo sé, es decir, lo que sé es lo que digo, no puedo decir lo que no me sé, es evidente. Por ejemplo, en estos 600, que se constituyó en el siglo pasado, en 1998, y fueron 600 empresas, pero de 12 países nada más. Entre ellos estaba España, Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, y después se incluyeron en 2001 ya Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza. Suiza también se metió en el euro estos 600. Entonces, de ahí que Nestlé, que es Suiza, esté metida y es la número uno de estos 600. Después se fusionaron con otros índices a lo largo, entre 2009, con el Dow Jones, esto XX50, que es donde estaban agrupadas las 50 primeras, como hemos dicho. Ahora se llama Eurostó 50 y se creó un índice bastante más fuerte. Y la historia y evolución del S&P 500 es más antigua. El S&P 500 se formó por Standard & Poor's, que es una empresa de ratings y calificación. Sí, esto que con la crisis de Lehman Brothers daba a las estrellas. Entre ellos estos, sí. Pero esto se creó en 1957. Ha tenido sus más y sus menos. En su historia ha pasado por baches como el lunes negro del 87, la crisis financiera de 2008, que esa casi todos la recordamos. Totalmente. Y, bueno, la expansión del S&P 500... ¿Y la crisis del 29, Paco? La crisis del 29, perdón, la Standard & Poor's 500 ni existía. ¿Vale? Estamos hablando de 1929. Y la creación del Standard & Poor's 500 fue en 1957. Ah, vale. Es verdad, yo ahora os doy. Es que yo soy muy viejo, ¿sabes? Sí, más viejo soy yo. Es verdad que la crisis del 29. Aquí, vamos a ver, la globalización ha favorecido mucho a las empresas americanas. Es decir, las empresas americanas son americanas porque se dicen así, pero que cada cual podría ser un Estado. Porque un Apple tiene más presupuesto que cualquiera de los Estados de la Comunidad Económica Europea y cosas así. Es decir, es que son verdaderos monstruos. Claro, no es comparable la expansión que ha tenido unas con las que han tenido otras. De acuerdo que las nuestras, las europeas, son fuertes porque hay empresas fortísimas, además con una larga trayectoria en el mundo empresarial. Pero, jolines, es que todas las que hemos hablado así gordas gordas son relativamente jóvenes. Un Apple, un Amazon, Google, y esas han tenido un desarrollo brutal. De ahí que yo, estas comparativas que estamos haciendo, Paco, en estas semanas, yo la querría, no sé, me gusta popularizarlas y que la gente las escuche para que no tenga esa mira estrecha de invertir en el Santander, en el Recepción, en el Ecuador, que no son malas empresas, vaya, pero que cualquier departamento de cualquiera de estas que hemos nombrado capitaliza tanto más que todas las empresas del IBE, sin ir más lejos. Claro, yo no sé, o sea, hoy en día que no se invierte por teléfono ni llamando al broker, ni coñetas de esas, que tienes un ordenador delante, ya, o un ordenador ya es demasiado, pero que tienes tu iPhone, tu Samsung o lo que sea, tu móvil, y puedes comprar y vender en cualquier parte del mundo, con el mismo esfuerzo que compras un IBEX, puedes comprar un SP500, cualquiera de sus componentes. ¿Y cómo se compra un SP500 o todo esto? ¿Se compra directamente o hay alguna forma? ¿Son fondos indesados? ¿No son fondos indesados? ¿Cómo se llama eso, Paco? Sí, puedes comprar por ETFs, o sea, que sin ningún problema. Sí, sí, sí. ETFs son fondos, pero cotizables. Vale, vale, vale. ¿Y hay en los dos sitios? Tanto en Europa como en Estados Unidos ahora. Claro que hay, sí, 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 perfectamente. En Europa lo que pasa es que las autoridades monetarias europeas nos hacen anormales, anormales en el sentido de que no tenemos capacidad para discernir, si no leemos un folleto de qué está compuesto el ETF, de qué se trata y tal y cual. Y después te dejan invertir en otras cosas bastante más peligrosas. Pero bueno, lo único que quieren es que no se vaya el dinero para la industria americana, que es la principal en ETFs, que son más líquidos y donde hay de todo. Es decir, puedes comprar desde carne de vaca hasta, yo qué sé, todo lo que se te ocurra lo puedes comprar. Si tú quieres invertir en SP500 como no te dejan invertir en un ETF americano, pues tienes que replicar con ETFs que replican, digamos, al índice americano. Pero pueden estar en euros o en dólares. Eso ya lo hay de todo tipo y condición. Pero vamos. Si te parece, Paco, antes de contestar a la pregunta y por qué cuál de los dos es más rentable, que ya me lo vuelo por tu desarrollo, vamos a decir que aquí en las notas del programa, que dejaremos aquí en la web, tenéis acceso, un link de acceso directo a la cotización de estos dos índices, por un lado, y por otro lado, Paco, ¿me vas a dar una relación de ETFs, de estos que estás comentando, para ponerlos aquí en las notas del programa, para que la gente los conozca, dónde invertir y cómo invertir, o cómo está eso? Sí, por supuesto. Vamos a ver, no vamos a ser exhaustivos. No, uno, dos o tres como máximo. Por eso te digo, que entren en la web, miren el copy, que te has currado muy bien. Es que me curraré, que me curraré. Hombre, ya lo digo que te lo has currado porque realmente todos los has hecho muy bien y te has esforzado un montón, por lo tanto, en este no va a ser menos. Exactamente. Y ahí van a tener realmente... Hombre, a mí es que me sabe mal, la gente lo escucha, es evidente que lo escucha, y el que lo escuche en Spotify, el que lo escuche en Apple Podcast, en Google Podcast, etc., pues lógicamente no tiene la visibilidad. Pero si lo escuchan a través de nuestra web, que es de acceso gratuito... Totalmente. Tienen todos los copies donde haces tú el resumen de todo lo que hablamos en el podcast e incluso aportas más información todavía. Creo que tu trabajo merece ser reconocido y merece por lo menos leer. Y no solo eso, sino que en algunos sitios lo consideran un premio en el copy que ponen en el podcast, que tiene que estar sufrido, y nosotros no. Nosotros, como somos así de chulos, lo damos en abierto. Venga, Paco, la pregunta del millón. Sí. En los últimos 20 años, ¿cuál de los dos es más rentable? Es decir, ¿y en qué porcentaje ya, si te lo sabes ya, para mentirlo? Bueno, pues podemos aplicarnos desde 2009, ¿vale? Desde donde tú me digas. Desde 2009 iban los dos a la par. Y que fue después de la caída del Lehman Brothers. Es más, te puedo decir, el índice europeo iba por encima del índice americano. ¿Vale? Vale. La caída del Lehman Brothers, es decir, tiene en narices la cosa que a nosotros nos vienen de siempre las bofetadas desde fuera. Revientan los americanos, nos meten toda la mierda los americanos, como siempre. ¿Y quién lo paga? Los europeos. Por aquí pasó lo mismo. Es decir, yen por encima, el Estor 600 del Standard & Poor's 500 y a partir de 2009 se despegan. Cuando dices por encima, ¿te refieres en tasas de crecimiento? En rentabilidad, en rentabilidad, Paco, pero en rentabilidad. Es decir, era bastante más rentable y tenía bastante más valorado. A partir de 2009 se despegan y podemos decir que hay un 112% equivalente a la rentabilidad del Estor 600 contra un 371% que ha dado el Standard & Poor's. Entonces, Paco, por tus palabras, estoy viendo que si yo invierto un euro en el, por lo que estás diciendo, las tasas de crecimiento, si yo invierto un euro en el Eurostop tendría 112%, o sea, más del doble, dos euros y pico de rentabilidad. ¿Y si lo llego a invertir en el otro tendría, pues, un 370% por encima? Sí. Es decir, más o menos, vamos a ver, un euro invertido en Europa desde el 2009 a un euro invertido en Estados Unidos es tres veces más rentable de Estados Unidos que el de Europa. Casi cuatro, por lo que estás diciendo. Casi cuatro. Hombre, un 112 contra un 371. Y esto, bueno, está claro. Ya lo estás diciendo que cuando uno estornuda, el otro se refría. Pero, Paco, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se está produciendo? ¿Por qué se produce ese efecto? Hemos comentado porque la composición del índice americano se ha venido arriba porque la globalización, y en este caso estábamos hablando de, fíjate, las empresas que hemos nombrado en el Standard & Poor's 500, que han tenido una evolución bestial, brutal. Sin embargo, las que vemos de Europa, pues, son empresas, son más antiguas, son más sólidas, pero no han tenido el desarrollo, la evolución. Es decir, las unas han crecido como la espuma y las otras son empresas, monstruos, pero tranquilitas y con sus rentabilidades y tal, pero no con crecimientos del 200, del 300, del 400 por 100 en cuatro días. Es verdad. Eso es lo que ha hecho que los índices se hayan disparado. Y aparte que en España también estamos sujetos a conflictos económicos, conflictos bélicos, diría yo también. Sí, es lo que te digo yo. Los unos montan los pollos y dos te los montan. ¿Y quién los paga? Pues siempre los mismos, los europeos. Y encima, como somos idiotas, pues nos pegamos tiros en los pies. Pero bueno, no entremos en disquisiciones que no vienen al caso. Lo que sí quiero es que la gente que pueda escuchar esto diga, muñeca, si invierto en el IBEX, gano menos que si invierto en el DAX. Si invierto en el DAX, gano menos que si invierto en el Eurostom. Y si invierto en Europa, gano menos que si invierto en Estados Unidos. Por lo menos, ojo, estamos hablando de datos pasados, pero estamos hablando de 20 años, no estamos hablando de dos días. No seamos cortos de mira, eso es lo que quiero decir. Es decir, estamos globalizados en todo, ¿por qué no globalizados en las inversiones? También recordar que hay un dicho que tenemos nosotros, perdona Paco que te interrumpa, que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Por supuesto que no, por eso te he dicho. Pero estamos hablando de un historial de 20 años. En este ha habido de todo, pero no vamos a hablar de la guerra ucrania que hace dos años, pero vamos, hemos tenido aquí de todo. Y lógicamente después de lo que estamos hablando, de un desarrollo de un Apple que hace 15 o 20 años valía 3 y ahora vale... Con todo lo explique ya por el medio, claro. Ah, claro, por supuesto. Eso no se cuenta. Por eso te digo que, Paco Pepe, hay que ser un poco, tener un poco las mires abiertas. Y nos ha venido muy bien hacer estos dos podcasts continuados para que se vea exactamente que nosotros no es que querramos más a unos u otros, que va. Bueno, somos europeos que más nos gustaría que las empresas europeas hubieran funcionado tan bien como las americanas. Y ahora me has preguntado, ¿por qué el SP500? El SP500 por la composición de empresas de tecnología. Esas han sido las más fuertes, ¿vale? Totalmente. Es más, precisamente estamos asistiendo recientemente a una recomposición del NASDAQ. Porque había, los siete magníficos representaban un 22% del índice ya. Quiero decir, había dos índices, el de las siete y el de las otras 93. Y los demás. Claro, esas siete también pertenecen al Standard & Poor's 500. Y han subido el uno mucho más, lógicamente, porque representaban mucho. Y ahora han cambiado para que no ponderen tanto. Y una cosa, Paco. Cuando una de esas empresas se pega un pepinazo, la sacan, no la sacan, afecta mucho al índice, no lo afectan. Y la gente se va a pelar a tomar viento y ya no funcionan nuestros móviles. Me estoy asustando nada más que de plantearlo. No, Paco, pero siempre aquí, vamos a ver, aquí sale, si no sale una, sale la otra y si no, la de más allá. Eso, ahí no vas a tener ningún problema. Y pasa igual que pasaba cuando hablamos del IBEX. Empresas que capitalizan más y están fuera del índice, pues todos los años se hacen revisiones. Con lo cual, pues las que capitalizan menos y están dentro y hay otras fuera que capitalizan más que esas que están capitalizando menos dentro del índice, eliminan a una e incorporan a otra. Por eso los índices siempre tienen un desarrollo bastante positivo. Pero si tú has invertido en el IBEX hace 20 años, no es el mismo IBEX de hoy. Siendo un IBEX más cortito que un Standard & Poor's 500 o que un Nasdaq 100. Pues si te parece, Paco, lo dejamos aquí porque pasé de verano nos estamos viniendo arriba y estamos chorreando los dos de sudor. Y bueno, la conclusión está clara. Ante esos dos índices, pues preferible el SP500 por lo que estás diciendo tú que el Eurostor 600. Y mejor que el Eurostor 600 antes que el Eurostor 50 y antes que el DAX y antes que el IBEX. Correcto, Paco. Si es que además es muy fácil invertir. Es que no quiero complicarme. Es que yo tal. Te coges un ETF de los cinco índices que acabamos de nombrar, cualquiera de ellos, y ya está. Ahí tienes tu inversión. Se acabó. Santa palabra. Terminamos diciendo que si os ha gustado este podcast, dadle like, compartidlo y también estamos en YouTube. Paco, un abrazote. Otro para ti. Porque es que no aguanto más, se me está derritiendo hasta el micrófono. Venga. ¿Vale? Venga, un abrazo. Vamos a bañarnos, tío. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.